Agustín Rossi en comunicación para hablar de esto, es el jefe de la bancada de los diputados K. ¿Cómo le va, Rossi? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa que haya vuelto Cristina al peronismo? Por lo menos en la sede del partido. Bueno, primero nunca se fue del lugar donde siempre militó. Cristina es una militante peronista. Bueno, claro, en las últimas elecciones hizo otro partido, ¿no? Diputada provincial, diputada nacional, senadora nacional. Es senadora por unidad ciudadana. No, esa es una situación excepcional que se dio en la última elección. Pero en todas las elecciones en donde Cristina fue electa presidenta, fue electa con el Partido Justicialista como principal articulador del Frente. Entonces, del Frente por el cual fue, ha sido electa. Cristina estuvo, yo escuchaba recién que hacían algunas referencias históricas. Cristina estuvo presente el 14 de mayo del año 2008 cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista. Y de hecho, habló en ese acto. Claro. No, yo hablaba de hace, Mateo. Otra referencia más coyuntural. La verdad que hace algún tiempo que José Luis Gioja me había comentado su idea de invitarla a Cristina a la sede del PJ. Así que nada tiene que ver con la elección del domingo en Córdoba. Iba a ser antes los primeros días de mayo y después no pudo ser. Y finalmente, después, bueno, vino la presentación del libro y se coordinó esta fecha. Para nosotros es una alegría que Cristina haya estado hoy en el PJ. Me parece que también es un reconocimiento a la tarea que viene realizando el PJ, la Comisión de Acción Política. Y me parece que lo que planteó es el camino que venimos sosteniendo. Hay que construir un frente opositor lo más amplio posible, lo más abarcativo posible. En donde estén representados la mayor cantidad de actores políticos de la oposición. De manera tal de poder representar a esa enorme mayoría de argentinos que no quiere que Macri siga gobernando en la Argentina. Y esto podría ser... Desde ese punto de vista fue más que positivo, ¿no? Esto podría ser con Cristina... ¿Con Cristina aportándose a ese frente o usted lo imagina solo con Cristina candidata a presidente y liderando ese frente? Bueno, Cristina dijo hoy claramente, dijo dos cosas. Cuenten conmigo para hacer los aportes que haya que hacer en la construcción de este frente. Y yo estaré donde se me necesite. Así que... Y dijo claramente que no le parecía que todavía... Que no era momento todavía de avanzar en la definición de nombres, sino que habría que hacer todos los esfuerzos para ver, primero, tener delimitado la construcción de ese frente al cual le hacía referencia. O sea que todavía hay una posibilidad de que Cristina no sea candidata. Cristina no definió hoy si iba a ser candidata. Le uso una pregunta a Fernando González. Buenas noches, Rosy. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el peronismo? ¿Qué tal? ¿Cuál es el peronismo, el verdadero? ¿El de Cristina y de todos los dirigentes, incluido usted, que estuvo junto a Cristina? ¿O el de Schiaretti el domingo y que está trabajando con otros dirigentes, como Massa, Urtubey y otros gobernadores del peronismo? Bueno, alguien dijo alguna vez que hay tantos peronismos como peronistas. Por lo tanto, esa es una pregunta que no tiene resolución. Yo no voy a nunca cuestionar la identidad de peronista que pueda tener otro dirigente político, independientemente de que no estemos en el mismo espacio político coyunturalmente. Esa pregunta enfocada hacia la coyuntura...